bueno mis amigos muy buenos días estamos aquí en labores en el apiario la italia en la florida el apiario que hace poco acabamos de establecer hoy vinimos a darles un empujoncito a las colmenas vamos a darles una suplementación proteica y energética tenemos aquí unas tortitas de moringa unas tortitas naturales que nosotros fabricamos con miel harina de maíz polvillo de polen y la base principal de la moringa les ha gustado mucho y este es jarabe de miel 100% naturales nada de azúcar mis amigos es la primicia de nosotros entonces vamos a llevarles aquí a estas colmenitas de cuanto les dio un poco duro el traslado y con esto pues las vamos a fortalecer para que continúen y son mis amigos ya les vamos mostrando el proceso bueno aquí están las dos tortitas la tortita y el jarabe en el fondo ahí ya están las abejitas dándole colmenita de dos cámaras de cría la segunda está a media capacidad vamos a ver cómo les va con este alimento esto mis amigos chavos 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 chavos